Sigue siendo puntero de campeonato. Hay regalitos, hay camisetas, una viene desde Junín. Sarmiento ganó su partido frente al Crucero del Norte. Aquí está la historia. Sarmiento de Junín, Sergio Lippi cambia de ropa y cambia la cábala. Y de Matei saluda a su sex después de un viaje muy largo. ¿Vinieron directamente en micro? ¿Hicieron parada en avión o se vinieron derecho de allá? No, no, derecho en micro. ¿Trajeron un lápiz o algo? Más o menos, un fibrón. Fibrón para que marque más. ¿Cuántas horas? Y 15 más o menos. Hablando de ex, Tobía Figueroa ascendió con Crucero del Norte y hoy juegan Sarmiento. ¿Gustaría cumplir con la ley del ex hoy? Sí, sería lindo, sería lindo. Más allá de que le guardo aprecio a este club, que bueno, él ha logrado el ascenso el semestre pasado. Primera clara, tiro libre para Crucero del Norte. Va Romero, aparece Barraza, solo ni se mueve. Sí, 1 a 0 para Crucero. El gol de Barraza que esta vez no sirve para ganar como las anteriores oportunidades. Los goles que había hecho hasta el momento, creo que 6, 7, 8, no recuerdo, me habían servido para ganar y para empatar. Hoy es la primera vez que perdemos y es un sabor amargo. La pelota viene para Ramírez, le pifia al balón, aparece Figueroa. ¡Ay, qué mal que el entrón la pudo tocar! Le arre, malísimo. Pensé, me confié, pensé que la agarrá bien y la agarré con la de palo y le arre. Sarmiento buscaba el empate, el balón queda para Luna. Pasa cerquita del arco de Ramírez y se lamenta. Cueva, fuera del campo de juego. Sí, algo le dijo para que nadie lo enfoque. Luna, Luna, Luna. Débil remate que Ramírez saca afuera y le va a quedar a Luna de nuevo para que Cuevas diga lo que quiera. ¡Luna! ¡Ay! ¡A la Luna! ¿Entrenás toda la semana, definición? Sí, entreno toda la semana. Lo que pasa es que está fallando el tema de la definición. Tuviste cuatro o cinco claritas que podrían haber desnivelado. Sí, creo que la clave está en que le quiero arrancar la cabeza al arquero. El que entró en el partido fue Quiroga y Quiroga ya lo vio a Tobías Figueroa. Va Quiroga, lo mide Figueroa y primer tanto en primera para él. Sarmiento empata el partido. La alegría que te da convertir un gol en primera. No la pude expresar como me gusta expresarla. Pero por lo menos le sirvió a Sarmiento para empatar el partido y perfilarse bien hacia el final. Y también, más allá del festejo en el banco, para que Cuevas ahora no diga nada y se ponga a aplaudir. Con Silvido incluido en la figura de Sarmiento. Miren esta falta tremenda sobre Sánchez. La aparición de Chironi que se va a ir expulsado por la doble amarilla. Y sí, en el final del partido el toque va a llegar para que Quiroga entre de nuevo con riesgo por la derecha. La falta de Álvarez. Y Argañarás que cobra el tiro penal sobre él ahora para Sarmiento de Junín. Que va en búsqueda de su primer triunfo en primera. Gervasio Núñez pone el partido 2 a 1. El ex Rosario Central lo grita con todo y se descarga Cuevas. Ahí arriba en las cabinas. Y también toda la gente de Sarmiento va a festejar al alambrado. Allí estaba la familia de Gervasio. Vinieron mis viejos de Formosa, la verdad, a verme. Un viaje tan largo. Y bueno, muy feliz por convertir el gol. Y bueno, obviamente por los tres puntos que fue mucho mejor todo eso. El remate de Núñez, venciéndolo a Ramírez. La alegría de Sarmiento de Junín. Primer triunfo en primera. ¿Qué se siente ganar en primera? Porque no es un día cualquiera para Sarmiento hoy. No, sin duda. La verdad que esta vez con bronca. Porque pareciera que nos sacamos la mufa de haber jugado contra grandes equipos. Y muy bien, pero nunca ganamos. ¿Ya habías regalado alguna? No, no, todavía no. Un gol y ya regalamos camiseta. ¿Cómo es esto? ¿Un gol y ya regalamos camiseta? Una cosa de loco. Una cosa de loco. Pobre pibe, no me lo maten a Tobías. Felicitaciones por el gol. Ganó Sarmiento, que ya había mostrado muy buenas cosas a lo largo del torneo. Por caso, jugando muy bien contra Independiente en Avellaneda. Bueno, aquí está. Gracias a Tobías y a Gervasio Núñez por la buena onda.